¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pixelmon! ¡Squiete, Fulagor! ¡Qué falta! ¡Friguititi, cuánto tiempo! He estado en la calle y te he traído algo, mira, toma. Ah, un poco de nieve, ¿verdad? ¡Madre de Dios! Es que, claro, la cantidad... Hay mucha gente que no tiene idea de lo que estamos hablando porque es latinoamericano o tal, no sé qué, pero la gente de Madrid tiene que estar alucinando porque está siendo la nevada histórica, la nevada más grande desde 1980. ¿Cuatro o algo así? O 1908 o algo así, ¿eh? ¿Lo oí el otro día? No tengo ni idea. O sea, más de 100 años que no cae una nevada de este estilo porque es absolutamente, pero absolutamente increíble. Nosotros en una cárcel metidos ahora mismo. Y nosotros en una cárcel metidos porque se viene el final de Pixelmon. Hoy es posiblemente uno de los últimos episodios. Probablemente queden cuatro, a lo mejor. Probablemente queden cuatro. Y, Frigo, tenemos aquí a Tola y a Trigo, ¿eh? Tenemos que ir a por la llave realmente, ¿eh? Tenemos que ir a por la llave para abrirlos, ¿verdad? Sí, aquí está Alberto, ¿quién? Aquí está Alberto, ¿quién? ¿Y este quién es? Alec. ¡Coño! ¡Alec! De esta celda me sacáis vosotros, ¿vale? ¿Eso ha dicho? Eso ha dicho, eso ha dicho. De esta celda me sacáis vosotros, ¿vale? Tranquilo, ¿vale? Tranquilo. Hombre, pero habrá que hablar primero con ellos, ¿no? O primero los sacamos. Primero los sacamos, ¿no? Vale, venga, va. Me parece bien. Me parece correcto. Uh, hay alguien ahí, ¿eh? Hostia, hostia, hostia. No se ha visto. Ay, no se ha visto, Frigo. Si es que... A ver. Cuidado, 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 cuidado. Golpea duro, eh. Golpea duro, golpea duro. Golpea duro, pero más duro es mi muro, chaval. Va, pa' tu casa. Vámonos, vale. Vámonos. Voy a curar un momento. Vamos a comer, chicos, tranquilos. Aquí hay otro, eh, cuidado. ¿Hay otro? Si no tienes vida, échate pa' atrás. Tengo vida, tengo vida. Tú. Toma. Cuidado. Hostia, hostia, hostia. Cuidado. Una por mí como alma que lleva el diablo. Cuidado. Vamos. Vale, vale, vale. A la verdad. Vale, vale, está muy bien, está muy bien. ¿Dónde estará la llave? ¿Dónde estará la llave? Siempre la llave está en la biblioteca o en la habitación secreta. Uy, un guarda aquí, eh. ¡Ah! 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 ¡Oh! Vale. Es una habitación como secreta, ¿no? Es una... ¡Oh! ¿Será esto? Palancas. Sí, aquí está, aquí está, aquí está. Vale, 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 vale. Olo, olo. Te pillo todo esto. Joder, pues sí, pues sí. Dame unas pocas, ¿no? Tienes ahí, te los he dejado en el cofre. A ver... Vale, aquí. 32. Me sirve. Me sirve. ¿Y aquí qué es lo que hay, frico? Esto era la biblioteca, típica biblioteca donde se... No sé. Para prenderse la tabla de tipos o algo así, ¿no? El frico que tú lo... ¡Ah, bueno! Por cierto, sí. Por cierto. No lo hemos dicho. ¡Ay, Dios! Frigo perdió el bloque, así que... ¿Lo has visto? He visto el mismo destino, sí. Menuda mierda, tío. No eres el primero que pierde un maldito bloque por mismo destino, ¿eh? Ya, ya. Pero seguirás jodiendo igual, ¿eh? No eres el único, frico, que quieres que te diga. Sabes lo que quiere decir eso, ¿verdad? ¿Tú viste cómo he perdido el bloque? Sí, lo he visto ya. O sea, ¿viste el combate, no? El puño dinámico, sí, sí. No, no, no. Pero el combate entero. O sea, el combate en sí, no solamente en ese momento, es absolutamente increíble. Vi a partir de que sacaras a... O sea, es absolutamente increíble. O sea, la gente lo hateó en plan... No, frío. Tiene que haberle peleado. Sí, bueno, quizás sí. Pero escúchame. De locos. O sea, de locos. Vale, a ver. El caso que me tengo que teñir de azul, básicamente. Te tienes que teñir el pelo de azul, pero azul, azul, azul. Eléctrico, azul clarito. O sea, no azul que no se te nota, no, no, no. No, no, azul, azul. Azul, escúchame, yo me puse el puto pelo rosa. Si quieres te mando... Te digo la peluquería, ¿eh? Y todo. Bueno, si ahora está todo cerrado. Bueno, a ver, me refiero cuando... Ya sabes. Sí, sí. Tú tranquilo que me lo voy a... Se va a notar. Eso sí, era cara de cojones, la peluquería esa. Pero bueno. ¿Abro? Ábrele tú, ábrele. Venga, va. ¡Pum! ¡Pasa, Trigo, Maboa! ¿Qué me cuentas? ¿Qué dices? Gracias por salvarnos. Os ayudaremos. Recogemos nuestras cosas y vamos con vosotros. Vale. Gracias, Trigo, grande. Grande, Trigo. A ver, Tora. Tora. Ponle tu voz, por favor, te olvido. Gracias, estaremos ahí para ayudaros. ¿Eres bobo? ¿Eres bobo, Frigo? O sea... Este es el respeto que merezco, chicos. Gracias, estaremos ahí para ayudaros. Me gusta más esa voz. Esa es la voz de Tola, en verdad. ¿Vale? Esa es la voz de Tola. Esta es la voz de... Y esta es la voz de Einstein. ¡Alberto! Alberto, ábrele ahí. ¿Qué me cuentas? Según los cálculos, ellos ganarán. Pero no todos son los cálculos. ¡Os ayudaremos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué me cuentas? Estoy seguro que ellos ganarán, pero es momento de hacerlo correcto. Os ayudaremos. Eh... Gracias. ¿Quién? Hombre. ¿Y Alec? Alec. Bueno, que ya lo has visto lo que dice. De esta celda me sacáis vosotros, ¿vale? ¿Vale? Es que me gusta, me gusta decirlo, ¿eh? De esta celda me sacáis vosotros, ¿vale? Alec. ¡Grande! ¡Grande! Alec, eres un grande. ¿Qué quieres que te diga? Por cierto, una cosa. Antes de irnos... Antes de irnos. Vamos a llevarnos una cama de estas. Pues tienes una razón. Una cada uno y dormimos. Porque posiblemente la necesitemos, ¿eh? Uy, aquí hay cositas. Dormimos aquí por si acaso. ¡Hala, hala, hala! Lo que tengo aquí, loco. Lo que me acabo de encontrar. ¿Qué te has encontrado? Una espada. ¡Uh! No sé si es mejor o no. Da electricidad, ¿no? No. Sí, coño. Electric, mira. Electric no sé qué pone. Electrum, es un mineral. Tiene absorción de daño y hace más daño si no tiene armaduras el rival. ¿Y el rival tendrá armadura? ¿Los rivales tendrán armadura? No lo sé. No lo sé. Estos guardias creo que no tienen. Bueno, podemos probar, chicos. Tengo ahí. Tenemos de todo. Me sirve. Vale. ¿Y ahora qué, frigo, Adri? Ahora, acuérdate que tenemos que ir abajo de la prisión a buscar el pasaje ancestral o así que lo llaman. Vale. ¿Pasaje? ¿Cómo? Algo así lo llaman. Pasadizo ancestral. Pasadizo ancestral. O sea, que tenemos que ir hacia abajo. Vale. De poco a poco y en silencio, ¿no? Hay guardias ahí, ¿eh? Ya te lo digo. Ay, Dios. De uno en uno podemos de sobra, ¿eh? Cero problemas. ¿Vale? Sí, viene. No pen. Ahí está. Vale, venga. Son varios. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Si te pones en medio no puedo pegar, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Buah, le estoy reventando, frigo. Le reviento, le reviento, le reviento. Vale, 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 vale. Vale, hay que buscar algo raro aquí. Gustoso. ¿Algo raro? Bueno, algo que te diga que hay un pasadizo o algo así por debajo. A ver. Algo raro. ¿Cómo puede haber? Que me da que no cuadra. Déjame buscar, déjame buscar bien. Sí, sí, busca, busca. A ver, por aquí esto no es raro. ¿Esto es raro? No, yo creo que son... No, ¿verdad? ¿Y tiene que ser esta habitación? No, hombre. Tendrá que ser toda la planta, ¿no? Hombre, supongo que sí, ¿no? Esto es como fuera. Tiene sentido. Algo raro, 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 chicos. Uy, esto es la salida, ¿no? Esto es raro. Esto es muy raro. Uy, eso es raro, sí. Eso es barro. Esto es muy raro, frigo, ¿eh? Barro aquí dentro, que hace barro. Esto es muy, muy raro. ¿Lo quitamos? ¡Ay, ay, 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 frigo! ¡Lo hemos pillado, lo hemos pillado! Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Vale, vale. ¿Para abajo, no? Hostia, ¿a dónde vamos? Uy, frigo, frigo, frigo. Me está empezando a dar un poco de mal rollo esto, ¿eh? ¿Pero y esto está debajo de Utum o qué? Esto estaba debajo de Utum. Me está dando un poquito de mal rollete. No te lo voy a puto negar, ¿eh? Pero... ¿Pero estamos bajando? Pues no sé, como demasiado. ¡Hola, buenas! Hola, 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 hola. ¿Pero esto qué es, frigo? ¿Pero qué hace todo esto aquí debajo? ¿Pero esto qué locura es? Pero bueno. ¿Hay un bosque debajo de la...? ¿Hay un bosque como un invernadero o algo así? No sé, pero tiene lucecitas y todo. Es muy bonito el sitio. Esto me recuerda a algo, no sé al qué, la verdad. A un juego, un videojuego, a una serie o algo así. Puede ser. A Bioshock me recuerda. ¿A Bioshock? ¿Puede ser? ¿Bioshock? Sí. ¡Ojo! No, 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 no. ¡Ay, ay, 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 ay! Arañas venenosas. ¡No, arañas venenosas, no! Me traen malos recuerdos. ¡Felipe! 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 Cuidado, cuidado. No, pero no dañas normales aquellas. Cuidado, eh, Frigo. ¿Qué hacemos? ¿Rompemos los estos o qué? Sí. Los spawners. Venga, Frigo. Cuidado, cuidado. Te la quito. ¡Uf, vaya hostia! Le he calzado. No la rompo, eh. Tienes pico, tienes pico. Vale. Tengo pico, tengo pico, tengo pico, tengo pico. Vale, ya está. Vale, perfecto. Vale, vale. ¿Tienes luz? Sí. Toma, póntelas en la mano. Me sirve. Ahí está. Vale, 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 vale. Gusto. ¿Pero qué es este sitio? Es un sitio que da bastante mal rollo, eh. Aquí hay otro spawner. Fuera, pico. No puedo romper la telaraña, ¿eh? No se rompe la telaraña, ¿eh? Pero que antes podía, ahora ya no puedo. Es mazo raro, en verdad, eh. A lo mejor con la de diamante. Con la de diamante sí, Frigo. Es que no tengo otra espada, tío. No sé si tengo aquí en la mochila. ¿No tienes diamante? Ah, sí, sí la tengo aquí. Vale, vale. Yo estoy yendo, yo estoy yendo. El pico, el pico, rómpelo. Vale. Bien. Perfecto. Hay otro, hay otro. Ya, ya, ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¡Ay, qué mal! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Que me han clavado al techo! Ahí está. Ayúdame. Joder, cómo suena. Cómo suena araña, chaval. El sonido de las arañas es increíble. Rómpelo, rémpelo. Ya está, ya está. Vale, vale. Joder, qué mal rollo me está dando esto, eh, Frigo. ¿Por dónde hay algo? Supongo. Joder, claro. Pero, y todo esto está abajo de Utum, eh. ¿Todo esto debajo de Utum? Es que cero sentido. Otro. No, otra. Otra vez, no sé, Frigo. Fuera, fuera. Voy, 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 voy. Me cago en... ¡No puedo darla! ¡Coño! Vale, a ver. Toma el móvil. Sonó un poco el móvil, eh. Ha sonado un poco... No, son interferencias del otro mundo. Interferencias del otro mundo, es verdad. Sí, 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 va. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Vamos por aquí o no? ¿Por dónde? No sé. Aquí hay más spawners, eh. Y otra araña. Cuidado. La quito, la quito. Vale. Tú encárgate sobre todo de los spawners. Vale, vale, vale. Estoy yendo. Dios. Aquí tienes varios. Tío, rompe, 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 rompe. Voy, voy, voy. Uno detrás. Rompe ese. Vale, te voy quitando, despejando para el siguiente. Vale. ¡Coño, coño, coño! Vale. Que me estás metiendo cada vez más en la telaraña. Joder, pero... Cago en la cona. ¡Coño! ¡Me quedé pillado! Vale, ya, ya, ya. Rompe, 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 rompe. Vale. Vale, vale, vale. Buena, buena. Vale, 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 vale. Teamwork, efectivamente. Teamwork absoluto. Uy, cuidado. ¿Y ahora? No me gustan las arañas, eh. A mí tampoco, la verdad. Estoy bajando, ¿no? ¿Siguimos bajando? ¿Hay más abajo? Sí, hay más. Hostia, tío, ¿pero por qué tantas arañas? Hay luz. Esto me está dando muy, mucho miedo, eh, frigo. Ojo, ojo, mira. ¿Qué? ¡Oh! Un spawner. O sea, un spawner. Un TP. Un TP. Pasaje. Tengo un sitio nuevo. Pasaje ancestral. Sí. Ojo. Pero que tengo una cosa que se llama final del camino. ¿Cómo? ¿Le doy? Se me ha puesto nuevo también. ¿Final del camino? ¿Le doy? Eh... Oh. Hostia, ¿dónde estoy? Frigo. Espera, voy, 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 voy. ¡Frigo, a la magia! ¡Ah! ¿Qué es este sitio? ¿Qué es esto? Final del camino. Final del camino. ¿Qué es esto, frigo? Al darle a la piedra se me ha puesto. Eh, ¿dormimos o qué hacemos? Pero es que la cama está muy lejos aquí. Te la dejamos aquí. ¿Dormimos? Vemos a ver a dónde vais y si hace falta dormir. ¡Hay salida, eh! ¡Hay salida! Sí. Vamos. Pero ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Esto me recuerda a Utum, eh. ¿A Utum te recuerda? Bueno, es que siempre que hay madera en cueva... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What? ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos, frigo? ¿Esto es Utum? No. ¿Y va por ti? ¿Quién? Un halter. Un halter. Ya, ya, me ha atacado, me ha atacado, me ha atacado. Es que, mira... ¿Qué narices? ¿Qué es esto? Mira la fortaleza esta, eh. Sí, pero esto no es Utum, ¿no? No, no, esto es otro sitio. ¿Otro sitio completamente nuevo? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Hemos salido? Hemos entrado en el pasadizo, hemos salido por otro sitio. Sí, 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 ya veo, ya veo. ¿Ve qué lejos? ¿Qué cojones? Ay. Esta gente ataca, eh. Y tiene buenos niveles. ¡Ojo! ¿Qué? Acércate aquí. ¿Qué pasa? ¡Rayanaxágoras! ¿What? Está aquí dentro, tío. ¿Habrá que colarse? ¿Y matarlo? Colamos por aquí. ¿Sí no? ¿Por aquí? Eh... Frigo. ¿Está aquí el rey? Está aquí el rey Anaxágoras. ¿Sabrá que mirar dónde está y pelear contra él? ¿Contra Anaxágoras? A ver... Hombre, a ver, es que merece un poco la muerte. A ver, hay que guardar, eh. O sea, guardar, no me refiero. Poner la cama, eh. Sí, estoy de acuerdo. Es de noche. A ver, un momento. Petiril, lamento que los huevos. Vale. A ver. Ahí estamos. Perfecto. Vale. ¿Ok? Espera, espera, espera. ¿Verdad aquí? ¿Qué? Sigue siendo de noche. ¿Es verdad? Mira. No, 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 que dormimos. ¿Ves? ¿Qué? Sigue siendo de noche. ¿No nos están dejando dormir? ¿Por qué? A ver, el spawn está, pero... ¿Tú crees que el spawn está? Sí, sí. Si te tomas una cama, el spawn está. ¿Qué significa todo esto, frío? Ojo, hay alguien ahí. He visto a alguien a través de la ventana. ¿Qué hacemos? O podemos subir por aquí. ¿Habrá que hacer algún tipo de sigilo o algo así? ¿Qué prefieres? ¿Por arriba o por la ventana? Yo creo que prefiero por arriba. ¿Por arriba? Es que por la ventana hay un hombre, eh. Quizá le damos un golpe y le matamos. ¿Y aquí abajo qué hay? Nada. No hay nada. Está como enterrado, ¿no? Sí, creo que no puedo llegar hasta ahí. ¿Por arriba mejor? No lo sé. ¿Qué prefieres? Vamos. Lo que prefieres. Me da un poco igual. Vamos, vamos. Vale, vale. ¡Ojo! ¿Qué? Que nos ha visto alguien. No jodas. No me jodas. ¡Hostia, sí hay un tío ahí en ti! ¡Ah! ¡Me golpeo! ¿Dónde está? ¡Ah, coño! ¡En la ventana! Hostia. Nos ha visto a través de la ventana. ¡Qué perruerco! Joder. ¿Vendrá por nosotros? He llegado, he llegado. No tengo ni idea si vendrá o no vendrá. Quizá era mala idea subir por la ventana, eh. Hombre, si nos han visto, sí. ¡Hay otro ahí! Ya. Hay otro tío ahí. Sí. ¿Por aquí? ¡Eh! ¡Mira! ¡Coño, una trampilla! ¡Ya! He puesto la antorcha sin querer. A ver. Espera, ¿quién no me antorcha? ¡Ah, hay un tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, hay un tío! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios, cómo duro! Pero bueno, pero bueno. Para, para. No puedo pegarle. Sin reventarte a ti. Vale, hombre. Dios, voy a tener que curarme, eh. ¿Dónde estamos? Porque es que ahora mismo... No tengo ni idea de dónde estamos, FreeWadry. Pero ¿y qué hace aquí el rey? No tengo ni idea, ¿verdad? ¿Qué es este sitio? ¿Qué cojones hace aquí el rey? No hay nada en los cofres, eh. Están vacíos. Pues ya podrían habernos dejado algo, ¿no? Pues sí. ¿Habrá algo por aquí? No hay nada. ¿Qué era? ¿El rey? No, una persona. Vale. Ok, Frigo, tres. Espera. Ahora. Tres, dos, uno. ¡Adelante! ¡Pa, pa, 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 pa! Sí, pero no hay guardias, eh. Son sombras de estos. Son sombras raras. ¿Y esto puede ser el despacho del rey? Podría. ¿Dónde sienta? A ver, chavales, hay que derrotar a tola y trigo. No, pero ¿cómo lo hacemos eso? Entonces se sienta aquí también. Y habla así. ¿Bajamos? O subimos. A ver. ¡Ah! Aquí, aquí, aquí hay un tío. Me cago en la puta. Dios mío, es rapidísimo, tío. Van muy rápido las sombras, chicos. Vale. Menos mal que son frágiles, eh. Sí. Están todos los cofres vacíos. Pues sí. Pues ya podían dejarnos. ¡Hostia, qué susto! ¿Qué hay? ¿Otro? Vale, otro. Tres. Es el que hemos visto por arriba, eh. Dos, uno, vamos. ¡Tú! Joder, que no puedo pegarle, tío. Vamos. Mátalo, mátalo. Vale. Lo bueno es que dan un montón de experiencia. La verdad que sí. Tenemos ya... Tengo nivel 40. Mira. ¿Se bajará por aquí? ¿O por los lados? Aquí hay una escalera, eh. Frigo, mira. ¡Oh, hay otro! ¿Dónde coño estamos, tío? No sé, pero... Pero estamos lejos de Utoom, en teoría, eh. El pasaje este era grande. Sí, sí, sí. Pero... ¿Y aquí qué hace el rey? Se está... ¿Tiene que tener algún tipo de miedo? ¿O aquí algo haciendo algo extraño? Es que no lo sé. No lo sé. A ver, en teoría está con las sombras. Entonces... Ya. Es que me resulta raro que esté el rey, pero no haya guardias de Utoom, ¿sabes? Es bastante raro, sí, es verdad. Claro, a lo mejor la guardia de Utoom no está en Utoom. O sea, solo pueden estar en Utoom. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hombre, tú te puedes ir. Aunque seas habitante de Villa F, ¿no? Eh, sí, pero no sé. A lo mejor es un código que tienen ellos. Vamos. Joder, pero te puedes morir. Te puedes morir. Vale. Joder. Mírate, ¿te sirvo algo? Eh, no sé. Ponme un par de copas con alcohol y un poquito de bosca. Toma un pan. Dos panes. No es exactamente lo que estaba buscando, perro. Me gusta. Bueno, es lo que hay. No pasa nada. Cero problemas. Hostia, camas. ¿Dormimos? Venga. Nos llevamos las otras dos. Ah, pues puede ser. Sí, sí, sí. Vamos poniendo camas por ahí. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Venga. De lujo. Vale, ¿y por aquí? ¿Dónde está el rey, tío? Más sitio. Voy a llevar otra cama, eh. Vale, por aquí no hay nada más, eh, frío. Sí, deberíamos ir... para el otro lado a lo mejor. A ver, ¿de dónde venimos? Venimos de... Venimos de por aquí. Vamos hacia el otro lado. Venimos de arriba, ¿no? Pero a lo mejor es por otro lado. ¿De dónde hemos estado? Por aquí hemos estado, eh. Oh, no, es que esto es un laberinto, chaval. Creo que hemos venido de por aquí. Sí. Mira, ahí hay un hombre. Vale, pues venga. Por aquí, por aquí. Donde hay hombres es porque no hemos estado, ¿sabes? No, no, sube, sube, sube. No, 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 para atrás, para atrás. Aquí. Aquí, aquí. Ah, vale, pues venga, seguimos. Vámonos. ¡Eh, tú, chaval! Que te reventamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, vamos. Uy, aquí hay arco. O sea, carbón y eso, eh. Carbón y hierro. ¿Subimos? No lo sé. Es que no sé a dónde va. Es un laberinto. Vale, hay malos, hay malos, hay malos. Cuidado, joder. ¡A la mujer, a la mujer con él! Toma. ¿Muerto? ¡Toma! ¡Se murió de caída! ¡A tu casa, chaval! Mira, hemos dado la vuelta. Aquí ya hemos estado. No me lo puedo creer, Frigo. Hemos dado la puta vuelta. Es un laberinto. Vale, vamos por donde hemos venido, pero al lado contrario. Vale. Espérate, hemos venido de por arriba o por abajo. ¿Qué bien y muerto? Debajo. A ver, hay que ir por aquí. Aquí. Bueno, pues no. Aquí, aquí, aquí. Aquí es donde hemos entrado antes por el tejado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Coño, ¿dónde me has dejado? Nos hemos perdido. Vale, estoy en las escaleras de antes, ¿eh? Vale, te veo, te veo, te veo. Aquí, por aquí. Vamos a ir por el lado contrario. Por aquí hemos entrado en el tejado, hemos entrado por aquí. Vale. Por esta escalera. Así que vamos para allá. Para aquí, ¿no? Sí, claro. Vale, hay un hombre, así que eso quiere decir que hay gente y es importante. Así que vamos. ¡Let's go! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta, ¿eh? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, hombre, ya! Vamos. Aquí hay una puerta, ¿eh? ¡Hola! ¿Quién es ese? ¿Es ese? Soy el más fuerte, dice. Herrero jefe. ¡Horga que está ahí la puerta! Vale, vale, vale. Vale, frigo. No, 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 no. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí ya, ¿eh? Abre y cierra. ¡Ahí va! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra, frigo! Cierra, cierra. Coño, frigo, ¿te estás bobo o qué? Un poquito. ¡Madre de Dios! Vale, chicos, chicas, amigos, amigas. Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Me os encantaría que dejarais un grandísimo like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana con más. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!